I am so cute Hey, my muffin Como ya muy bien saben, las fiestas navideñas cada vez se acercan más Y no hay que esperar hasta el 24 de diciembre en la tarde o en la noche Para poner tu carta a Santa Claus en el árbol Por eso el día de hoy yo les voy a enseñar a hacer una carta a Santa Claus perfecta, ¿ok? Lo único que vas a necesitar es una hoja o cuaderno y pluma, plumón o lápiz También vamos a utilizar colores Primero que nada tenemos que saludar a Santa Querido Santa Vamos a tratar de no escribir saludos Como Next No podemos ir directo al grano y pedirle cosas Sino que también hay que preguntarle cómo está ¿Cómo estás? De esa manera Santa ya no se va a ofender y ya cumplimos Next Ahora viene nuestra introducción a pedirle cosas No empieces diciendo quiero shalalalala Yo te recomiendo ya que a Santa le gusta lo formal Yo te recomiendo que empieces así Reconozco que no me porté súper bien Este año Pero creo que sería una mejor persona si me traes Y ahora sí empieza con tu lista Pero también hay que ser realistas No le pidas un pony porque no te lo va a traer A mí nunca me lo trajo En mi caso yo solo quiero tres cosas así de sencillo son Te recomiendo buscar recortes de las cosas que quieres Para que Santa luego no te salga con la mamada de que no lo encontré No existe No había en Sanborns Nada de eso Para finalizar agarra tus colores y decora un poco tu carta para que se vea bonita ¡Listo! Esta es mi carta Santa Claus está lista está perfecta Querido Santa el saludo la introducción le pedí dinero Bueno este es mi intento de una botella de Baileys porque pues está bien Baileys y estaría perfecto con café Le dibujé un árbol de Navidad y le dibujé a Frosty de Snowman Apenas tengan su carta lista vayan y dejan en el árbol para que Santa no les venga con las pentejadas de que no la vio Espero que hayan aprendido a hacer su carta a Santa Claus Si ya la hiciste y no se la he llevado o no la has hecho Hazla tomar una foto y mándamela por Twitter Para que me cuentes que le pediste a Santa Claus Y para ver si está bonita tu carta o no Sígueme en Twitter, dale like a Facebook, suscríbete para más videos aquí arriba Y yo te veré muy pronto my beautiful muffin Cuídate y bye Bye Mejor vamos a quitar el billete porque luego Santa se hace a la muy ladroncita y se lo lleva Entonces mejor nada más pónganle una carita feliz y a menos de que sea un billete falso, ¿ok? Se los digo por experiencia I'm kidding Santa es broma Bye